El pan de la Palabra Otra página admirable. Escuchémosla. Hará el día en que se lo lleven y entonces ayunarán. Y añadió esta parábola. Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo. Porque se estropea lo nuevo y la pieza no le pega al viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Porque el vino nuevo revienta los odres. Se derrama y los odres se estropean. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que pruebe vino añejo quiere del nuevo. Pues dirá, está bueno el vino añejo. Palabra del Señor Miren ustedes dos cosas en este bello Evangelio de hoy. En primer lugar, es que Jesús concibe la vida como una fiesta. ¿Verdad? Él quiere que sus discípulos estén contentos, estén bien. Y por eso realmente, mientras están con Él, sonríen juntos, caminan, van y vienen, comentan todas las cosas con el pincel del amor y de la alegría. Los cristianos debemos ser alegres en el mundo. Debemos traer alegría. Hay un texto en la Santa Misa que dice eso. Señor, que nosotros sepamos comunicar al mundo nuestra paz y nuestra alegría. Por eso no se concibe un cristiano violento, no se concibe un cristiano tristón, amargado, criticón a toda hora, maldiciendo, con palabrotas feas a toda hora. Los cristianos tenemos que ser como una fuente de agua cristalina. Debemos entonces producir precisamente eso, alegría y paz. Pero el Evangelio termina diciendo que para ello es necesario entonces convertir nuestra vida como un odre nuevo. Porque si nuestra vida está envejecida, es decir, sigue con los vicios y yo digo, vale, yo rezo y yo hago esto, pero yo me voy a casar, pero yo no cambio. Y yo, tú te estás quedando como un odre viejo. Mira, este es un odre nuevo. Es lo que llamamos una bota, pero es que es un odre. Un odre es un recipiente en cuero para el vino. Mira, aquí tienes. Este es un odre. Pero si este odre está viejo, si yo le echo el vino o lo que acostumbra la manzanilla para ir entonces a tus sitios especiales, pues se saldrá y no podrás disfrutar de nada. Por eso entonces tienes que renovarte. O sea, tienes que ser un odre nuevo. Tener un corazón nuevo. Que eches todo mal, todo pecado, todo odio, todo aquello que estorbe, que el Evangelio entre en tu vida. Por eso, dígamosle hoy al Señor, Señor, que yo no sea un odre viejo, roto, con escapatorias. Señor, que yo sea un odre nuevo. Para que tú lo llenes del vino de tu gracia, del vino de tu alegría y de tu paz. Señor, que mi corazón, como un odre nuevo, sepa palpitar nuevamente de amor y de gracia. Cuántos corazones envejecidos, pero no por los años, por los odios, por los rincores, por la pereza, por los vicios. En cambio, cuántos corazones como odres nuevos. ¿Por qué? Porque están abiertos a la palabra de Dios. Porque quieren ser nuevos siempre. Tener un corazón que palpita de amor, de gozo, de paz, de alegría. Señor, que mi corazón sea odre nuevo, no sea odre viejo. Que el Señor te lo conceda, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!